Ari, le culpó a Grady, ¿por qué se pone así de loca? Todavía quedando sin costo Yo siempre estoy loca ¿Por qué miren? Porque siempre que hago una Coca-Cola se me viene en la cara Ojalá sea una Coca-Cola Ojalá me vinieran en la cara, ojalá Qué rico, un poquito de cuma en la cara No viene nada mal Pendejo desagradable de mierda Hola, me encontré un cuerpo entrando a administración Literalmente ahí, güey, mero administración Yo fui el único que fui arreglada de electricidad Yo estaba haciendo la misión de arreglarte por eso ¿Por dónde llegaste a electricidad? Yo me fui directo por abajo Es que tengo gasolina y luego apagaron las luces y fui a electricidad Pero tardaste un chorro para ir de gasolina a electricidad No, estaba rellenando yo mi tanque de gasolina Apagaron las luces y luego fui a electricidad Fija, no pasaste por administración, no había cuerpo No, no, no ¿Qué le pasa? La loca preguntó nada ¿Qué? ¿Cómo se te pidió entre perversos? ¿Qué? Es Arilet Arilet, no me mates, por favor Si eres tú neta, no me mates ¿Ok? En buen plan, Arilet No me mates Don't kill me Please Don't kill me, motherfucker Alto ahí, vaquero Últimamente me he estado fijando que la cantidad de views de mis videos Está sobrepasando a mi número de suscripciones Y es que es cierto Me puse a ver las estadísticas de mi canal Y me di cuenta que el 77% de la gente que me ve No están suscritos O sea, ¿qué pedo? ¿Qué esperan para suscribirse? Rápido, aquí abajo Suscríbanse, activan la campanita Compartan y denle like al video ya Ahora sí, disfruten y sigan viendo el video ¿Eso era? ¿Eso era un cadáver? Ah, no, era una calabaza ¡Papé, sabía una calabaza! ¡No, papé, sabía una calabaza! ¿Por qué estoy hablando así? ¿Por qué Ari se puso Ari no era? Es Ari no Porque si no van a decir Ari, no, no Ari no era, era el impostor ¡Mutense! Sí, muteadse, locos, muteadse ¿Algo más, maestro? ¡Muteadse, muteadse! ¿Qué digo yo? Deber salir a Juan de una alcantarilla No mames, Grady No mames, no mames ¡No, se los juro! ¡Se los juro! Solamente quiero decir una cosa Grady, en el momento en que me tiren Y se den cuenta que no soy yo Van a ir a tirarte a ti por pinche chismoso Eres consciente de ello, ¿verdad? Te acabo de ver salir de una alcantarilla Y saliste de tu electricidad Grady, neta, se nota que no has jugado mucho Porque acabas de ser la jugada más imbécil del mundo ¡Maldito loco, mentiroso de mierda! ¡Chino, chino! ¡Ya te lo que quiero decir! Yo estaba en comunicaciones Y Ari estaba en escudos Y entré a comunicaciones Y cuando regresé a escudos O sea, literal fue nada Nada más para ver si se iba a poner en alcantarilla Ari ya no estaba No, a ver, cuando subiste Porque, o sea, a la derecha no fuiste Porque yo estaba ahí Cuando subiste, ¿quién venía? Comanche Comanche, ¿me viste bajar por escudos? ¿Perdón que nos fuimos en el pasillo? No Comanche Pero es que, te lo juro, mira A ver, espérate Espérate, espérate, espérate Mira, yo te juro que yo voy a lo mío Y a lo mejor a veces ni me fijo en nada No sé si a lo mejor te cruzaste Pero yo te lo juro Mira, te quedaste callada Porque sabes que vi a Comanche Yo, yo, sinceramente Ustedes van a creer que soy yo Tú eres su mamá Tú eres su mamá Yo creo que es cual, yo creo que es cual No, espérate, espérate Por lo que dijo Grady Se me hace la jugada más pendeja que se ha aventado Porque simplemente, literalmente Te salvaste una ronda A la siguiente te van a tirar Porque no soy yo Entonces, les pido un voto de confianza Porque en serio Les pido un voto de confianza Y acompáñenme a sacar a Grady Como Twitch lo sacó hace un mes No estoy 100% seguro De lo que estoy diciendo ¿Qué pasó? Estás cambiando No, ¿qué fue? Pero, güey Güey, es que no sé No sé Hay que votar Yo no sé Yo ya voté por Grady Yo ya voté por Grady Pero hay como 700 ¿Por qué? En esta partida Yo voté por Juan, güey Porque yo, yo Mira, yo no te voy a mentir, ¿ok? Pero es que Juan también sonó bien mentiroso ahí, güey Güey, vas a arreglar esto rápido, güey Neta No quiero estar aquí encerrado en electricidad Mil millones de años, chat Jay, ¿quién es Jay? Villa no entró, ¿no? Villa Villa venía de la alcantarilla Es Villa Es Villa Chat, es Villa, ¿no? Me siento Estaba viendo administración que se puede ver las personas como dónde están, ¿no? Justo viene a escudo a una persona y desapareció y luego venía Arilette de ahí Así que Arilette puede ser Ok, yo encontré otra persona y yo reporté y no se puso el mío Estaba en amarillo que no sé qué color es Es Juan, es Juan Juan estaba en los dos de manejar Es Grady, es Grady, es Grady, es Grady, es Grady O sea, ¿ya vieron? Grady intentó culpar a Juan diciendo que se lo hubiera salido de la alcantarilla Y le dijo, y le dijo, ajá Y le dijo, Juan, le dijo a Juan Te vas a hacer una rata nomás, le dijo Y ahora Juan está muerto Muy pendeja En cuanto me encontraron de Juan en dónde estaba No, se quiere salvar, yo voy a votar por Grady, güey, es Grady Yo no estaba contigo, Comanche, en donde están para mandar proyectiles en los meteoritos Y tú me estás culpando sabiendo que yo estaba ahí Yo no estaba contigo Juan estaba en la mera entraditita de navegación Juan estaba en la mera entraditita de navegación O sea, Comanche va llegando ahí, güey Yo nunca fui, nunca fui a navegación en ningún momento, te lo juro, se los puedo asegurar En ningún momento estuve por navegación, güey Espérense, espérense Voy a arreglar esto, ok, voy a arreglar esto Voy a caer ahí, o sea, voy a, a ver, espérense, espérense Espérense Grady, dónde, dónde dices que estábamos tú y yo? Estábamos hasta arriba a la derecha, loco Dónde está la cafetería o no sé qué es, en dónde sales A la derecha Vale, dónde encontraste a Juan? Dónde, dónde encontraste a Juan? Yo lo encontré Saliendo de navegación Navegación y meteoritos están cerca Grady dice que yo estoy con él todo el momento ahí Pero yo nunca fui ahí, güey Entonces sí es Grady Porque Grady se estaba en la zona donde está el cuerpo de Juan, güey Tiene sentido porque culpaba, güey, tiene sentido Ajá, tiene sentido, güey ¿Cómo es el user de Grady? Es Comanche ¿Por qué soy yo? ¿Por qué? Yo nunca estuve ahí, les estoy diciendo que yo nunca estuve ahí ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué me mataste por Grady? No manches Toma, pero ¿cuál es Grady? ¿Cuál es Grady? ¿Cuál es Grady? No mames, votaba por Comanche ¿Por qué me votan a mí? ¿Están bien pendejos? No mames, verga ¿Por qué me votan a mí? Sí, era obvio, era Grady, era obvio Güey, ¿por qué no? Era Grady Verga, ¿qué les pasa? Están bien pendejos Pero si les estoy diciendo que yo nunca estuve ahí ¡Verga! Pobrecito Comanche, bro Ari es una porque me anda tirando, güey Güey, Arilet, estás culpando a todos Dices, ay, no mames Arilet culpó a Grady ¿Por qué se pone así de loca? Todavía quedando en el posto, tínele Yo siempre estoy loca Bueno, yo voy a votar por Arilet Igual todos ponen que es Arilet Verga, neta, la van a cagar, es Arilet, cabrones Adiós, Popo Era de impostor, hija, perra No mames, ¿quién tú? ¿Y por qué se sigue riendo la loca? What the fuck? ¡Arriba! ¡Te sigues pendejos! Vamos a tiro, ahí va Jay, ahí va tu mamá Ahí va de Fabi, ahí va Villa Ahí va Carlos de la hora, ahí va Arilet Ahí vienen estos tres A ver Vita Ok, ya, es Villa Es Villa, es Villa, es Villa, es Villa, es Villa, es Villa O todo cerca, aquí está ¡HERMANOS! ¿Cómo están el día de hoy, Capos? Dígalo, dígalo Pues, nada, aquí decirles que... ¡Sí, hijo de puta! Lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir Villa ¿Le hiciste propósito? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Ah, como manche, ¿qué pasó? Acabo de ver a Villa matar cruel y vilmente A no es Akiro, ¿ok? Ok Lo acabo de matar vil y cruelmente lo vi a través de cámaras todo Lo mato en el pasillo de navegación No había luz, yo lo vi a través de cámaras Y fui a reportarlo porque pues no me dejaba apretar el botón Entonces tuve que ir a buscar el cuerpo yo mismo Algo para defenderte, asesino Pues ni siquiera estaba ahí, pero bueno No, yo confirmo porque también lo vi en cámaras Y vi como Comanche salió Y fue a ver el cuerpo Entonces confío plenamente en lo que está diciendo Comanche Voy a votar por Villa Pero si no es Villa Es Comanche y tu mamá juntos Cuatro Perfecto, perfecto, está bien No hay problema Solo quiero decir, el impostor no mata nada, solo yo, güey ¿Por qué tu mamá votó por mí, culero? ¿Qué pedo, pinche Grady, culero? ¡Es broma, imbécil! Lo tenemos, tenemos, lo tenemos ¡Asesino! Uf, yay Ahí les va, yo tengo que hacer una observación, ¿ok? No vi quién asesinó a quién, pero Yo vi que yay hace rato se estaba siguiendo a Arilet, güey Pero lo veía por cámaras, lo veía también por el mapa Veía que hace rato la seguía y la seguía y la seguía y la seguía Hasta que después dejé de ver cámaras y me fui a ver donde se pueden ver si están, donde están los culpecitos juntos Ahí fue cuando ya reportaron a Arilet, ¿ok? Entonces, pues, no sé Y les dije, y les dije que al inicio El cuerpo dice que estaba en cafetería Sí Aparte, les dije que, desde que comenzó la parte, les dije Arilet y Yay están como uña y mugre Ajá Y Arilet apareció muerta Entonces yo voto por Jay Lo siento, Jay, pero Sí Yo también Estás bien pander Jay, come on, güey ¡Eso! A nadie, güey No mames, loco Oye, bien Soy el mejor de tequila este juego a la verga, loco Ey, good luck, everyone, good luck Good luck, good luck, good luck Oye Vamos a matar mucho Sí Hace mucho y no le tocan Lo lamento mucho, pero es que eres muy débil Perfecto Gracias, gracias, muchas gracias Amigos, me encontré el cuerpo de Arilet en navegación Pero creo que estaba bugueado Porque neta no me aparecía en ningún lado Solamente me aparecía el report Uy, no, qué horror No voy a echar de cabeza a nadie No, sí echa Tienes que echar de cabeza a alguien, echarle No, 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 porque es por cámara, si sería meta Pero antes de quitar las cámaras Alguien hizo una expresión de Yo también lo vi Yo también lo vi, sí, yo también lo vi Ok, bueno, pero Tienes que haber pruebas y eso sería meta gaming No va a querer hablar de ello Estipeamos el voto entonces ¡Casi me cago en la partida! ¡No! Quiero que me cago en la partida El siguiente a morir va a ser Carlos de León En entrada de electricidad había un cuerpo Porque es Villa Porque siempre le toca Y aparte En ese caso sería Jay En ese caso sería Jay No, también había siempre No, 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 pero Akira y yo no estamos así tirando entre nosotros No, no, no sé quién es O sea, se gustan No O sea, se besarían Si vieron algo por A la médica O cámaras Creo que es Eh, maybe puede ser esa persona Ali, yo te recomiendo que estés con gente Porque la asesión no va a partir probablemente Yo Yo te recomiendo llamar a la policía, mi amor Lo estoy llamando yo ahorita, mente 9-11 Es un llamado de emergencia, baby Eh, tienes que ir rápido, tienes que ir rápido Ajá, tienes que ir rápido ¡Pengisada, amigo! Eh, ¿qué pasaría si yo me era la canta? ¡Pengisada, amigo! Tembo, tembo, tienes que venir El copio, el copio Hago este llamado Este llamado Para que Vuelva Voy a cantar en toda la partida ¿Qué estás sufriendo? ¿Qué estás? Espero que les guste Concéntrense Espero el asesino te dé a Te asesine Dime si lo puedo revivir Tú tienes la receta Puesto en electricidad Y yo venía de almacén Villa andaba por navegación Y tu mamá andaba en escudos Dime, Villa, yo te vi Hola, en navegación Yo he visto Villa La navegación Y si veo a tu mamá Villa, pero tú estabas atrás de él, güey ¿De dónde? ¿De quién? De Grady Y tú andabas atrás de él Grady andaba en escudos Y tú andabas en navegación Y yo los vi a los dos juntos Que se fueron para allá Creo que sí, creo que sí Es Villa Yo creo también que es Villa Siempre que decimos que es Villa Yo creo que Jey y Comanche Bueno, voy a esquipear ya No, no podemos esquipear No podemos Hay que tirar a Jey siempre dice eso ¿Por qué? Por Jey, por Jey, por Jey Vale, votamos por Jey No vas a esquipear en seis ¿A quién lo votaste por ahí? Sí, por Jey, por Jey Por obvio Ahí va con su regla pendeja De esquipear con seis Reportar con siete No mames Ojo, si no es Jey Ni Fabi le echó la culpa No Este es el plot twist más grande de la historia Es que eran ellos ¡Doctor! ¡Es que eran ellos! ¡Dios! ¡Y vida! ¡Y vida! ¡Y vida! ¡Por qué no creímos en Juan! Escucharon a Juan cantando con Comanche ¡No entiendo! ¡Menitán a mi dolor! ¡No! 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 El Comanche apenas empezó Y el Comanche... ¡Uuuh! ¡No te has esperado! Pinche estúpido, pinche estúpido, pinche estúpido Y bueno gente, espero les haya gustado este video Estas partidas de Among Us O quiero decir Y bueno gente, espero les haya gustado Estas partidas de Among Us Espero les haya gustado Espero les hayan disfrutado Espero les hayan reído No sé si para cuando suba este video Ya habremos llegado a los 100,000 suscriptores Espero que sí Pero si aún no llegamos Espero se suscriban Neta, ya hace falta poco para llegar a los 100k Así que porfa hermanos Váyanse suscribiendo Váyanle dando like a este video Compartan el canal para que haya más gente Pues nada, estamos road to 100k Si no es que ya llegamos No sé, o sea, no sé cuándo lo voy a subir Una vez dicho eso Bye bye Y ya, no sé cómo despedirme Porque no tengo un otro Comanche, hoy te ves muy fresco Estoy grabando la outro del video Hijo de puta, respétame Comanche ¿Qué compañía te distribuye internet? ¿Y de cuánta velocidad es cerrar interrogación? La gente aquí es mal educada Adiós Adiós ¡Suscríbete!